hola desde para inmigrantes punto info les habla sara y bueno traemos una vez más pues todas las novedades en materia de extranjería e inmigración si quieren estar al tanto de todas las novedades pues síganos siempre en nuestras redes a través de youtube de facebook instagram twitter y sobre todo pues bueno a través de nuestra página para inmigrantes punto info donde vamos publicando todas las novedades estas últimas semanas hemos ido pues informando acerca de nuevas incidencias que están aconteciendo a lo largo del proceso de solicitud de nacionalidad española con respecto al ministerio de justicia tanto algunos clientes de para inmigrantes como multitud de seguidores de nuestra página se están encontrando con otros escollos para poder conseguir su tan ansiada nacionalidad española en este caso pues se trata del retraso del ministerio de justicia a la hora de emitir las notificaciones de resolución después tras haber sido ya concedida esa nacionalidad española qué es lo que está ocurriendo bueno qué ocurre si no tenemos esa notificación podemos hacer la jura pues bueno la notificación es fundamental para poder continuar con el siguiente paso de la nacionalidad española que sería este caso la jura es importante tener en cuenta que esta notificación tiene plenos efectos jurídicos anteriormente las resoluciones descargadas a través de la propia página como balomía pues bueno tenían carácter meramente informativo recordamos que una vez se recibiera la notificación comienzan a contar los plazos en casos de resolución favorable pues contamos con un plazo de 180 días para poder hacer la jura en el registro civil de la ciudad donde se esté empadronado y en caso de ser desfavorable tenemos otros plazos para poder interponer los correspondientes recursos tanto el potestativo de reposición o bien el recurso contencioso administrativo cuánto tiempo están tardando ahora mismo en enviar la notificación pues actualmente están tardando en ser emitidas muchas de estas notificaciones incluso más de dos meses eso según nos va informando mucho de nuestros seguidores en las redes anteriormente la emisión de la notificación era prácticamente automática tanto así como su recepción que era prácticamente inmediata estamos bueno recordamos que el estado concedido pendiente de comprobación práctica de notificación es el estado que debería figurar a la hora de constatar que su solicitud de nacionalidad española ha sido concedida por tanto bueno significa que tras la concesión todavía tendremos que quedar al tanto de que se compruebe y emita dicha notificación la cuestión de cómo recibiremos la notificación de esa concesión de nacionalidad española es otra de las cuestiones que bueno que solemos recordar en nuestras páginas tanto su recepción de esta notificación tendrá lugar pues según la manera en que hayamos solicitado o consentido recibir esas notificaciones recordamos que bien por vía telemática o bien por vía postal bueno todo esto pues lo solemos explicar en nuestra página de para inmigrantes punto info en nuestra página web y bueno para que contiene todos los detalles acerca de estas distintas vías igualmente queríamos recordar que hay otras incidencias también asociadas a esta de la que venimos hablando tanto ayer misma cuando estuvimos hablando de aquellos expedientes que anteriormente habían estado o aparecían en el estado concedido y que de pronto volvían para detrás en calificación bueno no digamos de tanto errores que estamos viendo así de lo que viene a ser del ministerio de justicia o la plataforma telemática o el sistema que están utilizando si bien también es cierto que hay personas que bueno que han consentido la notificación telemática ni siquiera han llegado a ser notificadas por el ministerio en verdad desconocemos hasta qué punto el ministerio de justicia es consciente de tantos expedientes en los que se estaban generando tales errores no sabemos si el sistema reconoce el error de manera automática o si bien vuelve para detrás y lanza las notificaciones o en su caso se trata de funcionarios que se dan cuenta del error e intenta modificar qué es lo que debemos hacer en caso de la falta de notificación pues cuando no se ha recibido las notificaciones después de aparecer como concedido se aconseja contactar con el ministerio de justicia deberá indicar el motivo en la incidencia y solicitar por tanto que les emita una notificación en cualquier caso bueno siempre pueden contar con nosotros y si desea que el equipo de para inmigrantes nos hagamos cargo de dicha incidencia o bien necesitas en general pues cualquier tipo de empuje en tu proceso de nacionalidad española o cualquier otro trámite de extranjería pues no lo dudes que podemos ayudarte cuenta con nosotros y como siempre pues mantente informado si este vídeo está servido de utilidad acuérdate y dale un like y lo que necesites pues bueno siempre vamos a estar aquí a vuestro servicio a través de vamos con el número de teléfono que tenemos de asesoría jurídica bien por todas las redes y quedamos aquí siempre pendientes para ayudarles en lo que necesite hasta la próxima gracias